Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Periodistas independientes amanecieron bajo asedio policial en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Mientras la mayoría de la parte del mundo celebró el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba, periodistas independientes, activistas y opositores que luchan para que esos derechos se apliquen en el territorio nacional amanecieron cercados por la policía política. A pesar de que la mayoría de ellos llevan meses bajo régimen de prisión domiciliaria aplicada ilegalmente, varios esbirros del régimen intentaron desalojar a tres madres cubanas que ocuparon un local abandonado con sus hijos. Un video que deja en evidencia la falta de humanidad por parte del régimen castrista. En esta ocasión varios esbirros del régimen intentaron desalojar a tres madres cubanas que ocuparon un local abandonado con sus hijos. Miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y paramilitares castristas rodearon el lugar en tempranas horas de la mañana para intentar desalojar a las mujeres y como medida de intimidación impedir la entrada de agua y alimentos. La periodista Camila Costa fue detenida violentamente cuando intentó salir de su casa, como una de las formas de la dictadura de atemorizar. La periodista Camila Costa relató que en ese momento le dieron la vuelta y la dejaron en la esquina de su casa, al mismo tiempo que la amenazaban cometer la presa. Candidato presidencial en Chile dice que eliminará la embajada en Cuba. Tenemos que terminar con las dictaduras. José Antonio Cash, candidato de la derecha chilena, dijo que también podría retirarse del Consejo de la Seguridad de la ONU, en protesta por la pertenencia de Cuba a esta organización internacional. El régimen castrista culpa a los pobladores de la Isla de la Juventud por el aumento de casos autótonos de la COVID-19 en esa región. De acuerdo a las autoridades de la dictadura cubana, esto se debe supuestamente a la irresponsabilidad individual de los residentes en la Isla de la Juventud, lo que ha llevado a la imposición de multas de dinero y hasta procedimientos penales. Francia dona a Cuba 5 millones de euros. El diplomático explicó que en los últimos dos años su país contribuyó con 24,4 millones de euros al fortalecimiento de tres instituciones de salud cubanas, pero ese dinero hasta ahora no se ha visto reflejado en ninguna. Un grupo de exiliados cubanos coloca un árbol navideño muy peculiar frente a la embajada de Cuba en Washington. En lugar de colocar bombillas y la estrella de Belén exhiben imágenes y fotografías de presos políticos cubanos, se trata de una iniciativa del Instituto Pazmont y de la Alianza de la Iglesia Cubana no Registradas, dirigidas a denunciar la encarcelación de 632 cubanos que aún se encuentran retenidos o ya condenados tras las manifestaciones populares del pasado 11 de julio en Havana y otras 40 localidades del interior de la isla. Se acelera el desplome de la ganadería y también el acceso a la carne en Cuba. Con la población actual en la isla de 11,3 millones de habitantes oficialmente, la tasa per cápita apenas alcanza el 0,3 cabezas de ganado. Los datos, todos ellos oficiales, ponen negro sobre blanco lo que los cubanos pueden ver en las tarimas de los mercados. La carne de res es un bien de lujo incansable, que primero fue sustituido por el cerdo y ahora convertido en este también en una quimera por el pollo, en la mayoría de las ocasiones congelados e importados. No hay recursos ni accesorios para reparar salideros en Cuba. En Baracoa, la Villa Primada, hay una crítica situación con los salideros de agua potable y alpañales por la falta de recursos y accesorios, y por tanto, es preferible derrochar el vital líquido antes de darle una solución definitiva al problema, lo que la prensa oficial calificó de lunares oscuros. Es un problema que se extiende por todo el país, donde se registran más de 6.800 salideros, reflejo de la incapacidad administrativa para enfrentar las crisis generada por el propio sistema político cubano. No despedimos de una nueva edición de Noticias.